El 43-27 43-27 44-27 45-27 45-27 45-27 46-27 46-27 Un segundo, por el 4 mil, por el 6 mil, por el 6 mil, por el 6 mil, por el 6 mil, por el 5 mil. Un segundo, por el 6 mil, por el 6 mil, por el 6 mil, por el 6 mil, por el 6 mil.